Holanda no es reconocible. No es reconocible por su gastronomía, pero sí lo es por el ambiente en sus calles. Aún así, este país cuenta con algunos platos imprescindibles y sabrosos. Su street food es lo más llamativo, donde las patatas fritas son un indispensable y donde pequeñas cabinas ofrecen platos de fritos interesantes. Dulces, donde tartas de manzana con canela compiten con galletas rellenas de sirope. La cerveza rosa acompaña perfectamente a sopas de guisantes y a purés de verdura con albóndigas y salchichas. Sus quesos y un arenque crudo son mundialmente famosos y una especie de fish and chips compite con un snack en forma de pelota. Acompañadnos en este vídeo para saber... ¿Dónde comer en Ámsterdam? Bueno, vamos a comer en The Pantry, que es un sitio que nos han recomendado mucho para comer comida holandesa. Carlos, de momento, se ha pedido la cerveza rosa. A ver, veis que se queda aquí una burbujita. La Wey Kerk Rosé, que ya la probaste la otra vez que viniste aquí. Te gustó mucho. Te gustó. Así que nada, vamos a ver qué tal está. ¿Vas a probar ahora? Me gustó mucho hace 11 años. Ahora no lo sé. Ahora no lo sé, pues prueba. Ah, en directo. En directo, por favor. No, primero voy a hacer una foto, así que corto. Ah, vale, cortamos. Qué buena. ¿Está buena? Me encanta. Qué chulo. Bueno, debo decir que el restaurante es súper bonito por dentro. Es chiquitito y es para comer comida holandesa, básicamente. Hemos pedido, tienen varios menús. Nosotros hemos pedido el primero, que tiene los platos más tradicionales, que ahora los vais a ir viendo. Y nada, mientras Carlos disfruta de su cervecita. Pues el primer plato es lo que llaman guisaf, que es la sopa de guisantes. Va acompañada siempre con pan de centeno y con cocino ahumado, bacon. Vamos, esta lleva también además salchiches, aquí troceadas. Y tiene un poquito de mostaza. Así que vamos a probarla. No la hemos probado nunca. Así que vamos a ver qué tal. Pero bueno. Súper cremosa. Está súper buena. ¿A qué sabe? Pues mira, yo creo que sabe a tarta de queso. Mira, voy a coger la cosa salchicha ahora. Muy buena. Bueno, y ahora tenemos ya aquí el plato fuerte, que es el plato más tradicional de toda Holanda, que es el stand pot. Que son, pues, no sé, puré de olla, podría ser traducido literalmente, que son estos purés que se hacen con patata y cocido con diferentes verduras. Vendemos que aquí hay de espinaca, hay de coliflor y también de zanahoria. Y se puede tomar con salchicha o con albóndiga. Así que nada, vamos a disfrutar de este plato que se ve súper ligero, ¿eh? Esto es muy grande. Es muy grande, pero bueno, vamos a disfrutarlo. Bueno, ahora que hemos probado las tres stand pot, tenemos que decir que este es con chucru, que lleva coliflor. La verdad es que a nosotros el chucru no nos gusta nada, pero está muy bueno, ¿eh? Con patata. Este es con zanahoria y no sabría decir si lleva clavo o pimienta, porque pica un poco, ¿eh? Ni idea, pero tiene un saborcito más fuerte, es decir. Sí. Y este, bueno, es con espinacas. Están muy buenos, ¿eh? Queman una barbaridad, la verdad. Y la salsa está riquísima también, así que nada, muy muy bueno. Luego probaremos la carne. Bueno, y llega el momento del postre. Esto es lo que llaman Blahflip, que es natilla de vainilla con yogur y esencia de fresa. Así que, vamos, una mezcla de colores súper buena. Tú la has probado, ¿qué tal está? ¡Qué bueno! ¿Está rico? Además lo he probado así, mezcladito. A ver, mezcladito. Bueno, pues vamos a ir a Winket, que es uno de los cafés más famosos aquí de Ámsterdam. Y el motivo es porque se hacen una tarta de manzana muy famosa y conocida. Hemos estado aquí esperando una cola un poco importante. Carlos ya está aquí el primero de la fila para poder entrar. Porque ahí tenéis, bueno, la parte de terraza y toda esta parte también. Vamos a ver si tiene tanta fama esa tarta como hablan. Bueno, pues estamos en Winket, que es un café muy, muy famoso en Ámsterdam. Nos lo han recomendado muchísima gente y es famoso por esto. Por la pedazo de tarta de manzana con crema, que la pides si quieres, claro. Y vamos a... Uff, la parte de arriba es dura, ¿eh? ¿Cómo lo cantamos? Así que me he manchado un poco el de nata. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Bien, sabor a canela. Muy bueno. Por arriba es durita, ¿eh? Hay que decirlo. Pero muy buena. Bueno, si venís a Ámsterdam y queréis comer en el barrio chino, aquí. ¿A que sí? Sí. Lo digo hasta con ilusión. Es buenísimo. Nosotros... Lo era hace 11 años y sigue ahí. Es impresionante. O sea, que sí. Esta vez no solo no hemos comido porque ayer íbamos a venir y estaban ya cerrando. De momento, todavía no me he ido. Hoy todavía no nos hemos ido. Pero de verdad que muy recomendable si estáis por el barrio chino. Bueno, una de las cosas que os vais a encontrar por Ámsterdam es esta empresa que se llama Febo. Y vais a encontrarlo en muchos sitios. Es pues nada, para comprar comida y lo tenéis en casillas. Es muy común que la gente venga aquí porque es súper barato y podéis comprar cualquier frito, hamburguesa y demás. Vamos a entrar para que la veáis por dentro. Como veis, aquí están las casillas con la comida. Nada, pues esto es como cualquier casilla, taquilla que compráis algo en cualquier punto de bebida o lo que sea. Es muy típico esto, la croqueten. Así que no sé si probaremos hoy o no, pero aquí es muy común el probarla. Ahí. Eso es. Bueno, vamos a probar la croqueten. Bueno, está calentita, no quema, pero está calentita. A ver, la croqueten. ¿Te quema? No. Está muy buena, ¿eh? Súper extremosa. Voy a probarla. Bueno, una cosa que tenéis que hacer si venís a Amsterdam sí o sí es comer sus famosos fritos. Hay de muchos tipos, pues como habréis podido ver en el vídeo ya os hemos enseñado algunos, como los piterbole, no los croqueten, pero el más famoso de todos, el plato callejero más común aquí en Amsterdam, pero todo, pues para todo el mundo, no solamente los jóvenes, serían las patatas fritas que tenéis aquí. Son puestos callejeros que vais a encontrar en diferentes lugares de toda la ciudad. Aquí tenéis, por ejemplo, otro. Y, a ver, nosotros esta vez no lo vamos a comer porque hemos querido probar otros platos que no habíamos comido de manera habitual, pero esta vez, pues ya os decimos que no lo hemos comido, pero sí que es muy recomendable. Es muy barato, es llena y tenéis, aparte de las patatas fritas que están muy buenas, porque están crujientes por fuera y muy blanditas por dentro, podéis pedir con diferentes salsas. Son sitios, ya os decimos, callejeros. Otra cosa que tenéis que hacer que justo nos pilla aquí muy bien es venir aquí a Henry Willy, que es una tienda de queso súper famosa. Vais a encontrar muchas tiendas de quesos por Amsterdam, pero esta es la más común. Aquí vais a poder disfrutar de todos los quesos típicos holandeses y poder comprar, pero además podéis probarlos porque tienen degustación en su tienda. Así que vamos a entrar ahora y vamos a enseñarnos un poquito por dentro. Como os decía, tenéis aquí el tipo de queso y podéis probarlo. Este es de hierbas y ajo, por ejemplo. Este es de oveja. Este es de hierbas, así que nada, podéis comprarlos. Y la verdad es que están súper, súper buenos este tipo de quesos. Y para que no se equivoquéis, pues los probáis. Pues acabamos de hacer una paradita aquí de la buena caminata que llevamos ya. Llevamos una buena caminata. Y bueno, estas paradas que a nosotros nos gustan siempre entre comidas. He pedido Carlos su café con leche, haciendo la fotito. Y yo un zumo de naranja. Pues ha quedado preciosa. Voy a editarla un poquito, pero... Sí, café con las vistas, súper bonito. Es un café que está todo muy cerca. Bueno, todo esto sería... Bueno, este es el Sterlick Museum. Al lado tenéis el Museo Van Gogh. Eso de allí al fondo, esto es el Rift Museum. Y nada, el café la verdad es que es muy chulo. Y nada, vamos a tomarnos algo para seguir haciendo ruta por Amsterdam. Hi, one original. Bueno, pues vamos a probar los Stroke Waffles, que es la galleta más típica de todo Holanda. Y una imprescindible de comer. Y bueno, pues nada, son simplemente dos galletas tipo Waffles. Y que van rellenas de sirope y caramelo. Se pueden comprar con otros sabores, pero vamos, el típico es el de sirope y caramelo. Está calentita, ¿eh? Mmm. Muy buena. Otro dulce muy típico de aquí de Holanda, que si podéis, tenéis que probarlo. Son los coffee chips, que son, vamos, crepes en realidad, pero son pequeñitas, ¿vale? Entonces, la podéis encontrar en muchos restaurantes y en muchísimos puestos calleceros. Y bueno, lo ponen con diferentes sabores, como podéis ver. Y nada, es una opción muy buena para tomar algo dulce también. Bueno, yo he dicho que es como mini crepes, pero es más bien como mini pancakes, ¿no? ¿Podríamos decirlo? Sí, un pancake chiquitito. Nosotros no lo hemos comido porque no podemos comerlo todo. Es imposible con los pocos días que venimos, pero de verdad que es un postre súper, súper normal de comer aquí y muy típico. Bueno, vamos a pedir el kibbeling, que es un plato muy conocido aquí. En realidad es como el fish and chips holandés. Y también vamos a pedir el harin, que es uno de los platos más comunes. Es en realidad harén que es crudo, que lo ponen con cebolla y con pepinillos para comerlo. Pero vamos, que sepáis que es totalmente crudo. Y el kibbeling, pues nada, como el fish and chips, lo hemos comido con la salsa tartar. Así que vamos a probarlo, a ver qué tal. Bueno, voy a probar primero el harin. Bueno, aquí lo he puesto, voy a quitarle la salsa tartar. Vamos a ver esto, que es crudo. A ver. La cara, no está, a ver, es pecado crudo, claro, pero está bueno, eh. La cebolla, está bueno, eh. Te va a gustar. El pepinillo. Se me ha ido, te va a gustar, eh. Lebro al otro. Y ahora esto. Esto que es como merluza. Un fish and chips, vamos. Pues yo no veo las chips. Un fish and fish. Este te va a encantar. Este es para ti. Bueno, ahora lo diré. Es igual que el fish and chips. Recomendable. Siempre que venimos a algún país o alguna ciudad nos gusta hacer paradas para tomar café. Estamos en Barrio Rojo ahora mismo, Warmoth Strat. Y hemos venido aquí a Chidney Cake Café. Decir que ya hemos tomado aquí café. Nos gustó muchísimo el chai, que yo soy adicto al chai también me gusta bastante. Y tiene unos dulces muy buenos y está a muy buen precio. Así que nada, vamos a entrar a este café tan chulo. Quema un poquito, pero está súper bueno. Recuerda mucho al Budapest. Bueno, esto es típico de Budapest y de, bueno, de Hungría y de la República Checa. Súper bueno. Pues esta noche nos hemos venido a cenar a la zona de New World Market, que es una zona que nos gusta muchísimo, que tiene muchísimas terrazas para tomar algo. Y hemos decidido probar aquí el Downtown Burger porque hemos visto que tienen los Bitter Bollen y hemos visto que tenían muy buena pinta. Así que nada, vamos a tomar algo aquí a ver qué es lo que nos gusta de cena. Pues aquí esta noche hemos pedido el snack más famoso de toda Holanda, que es los Bitter Bollen, que son, pues, albóndigar. Bueno, traducido serían como bolas amargas, pero no lo son. Es un snack que se lo ponen en todos los sitios y se consume a cualquier hora del día. Entonces, bueno, está hecho con carne picada, caldo de carne y, bueno, hay muchas especies y rebozado. Y nada, es lo más crítico. Así que quería probarlo primero sin la bandera y sin la monstruosa. A ver qué tal está. Lo primero que quema. Es parecido al croquete. ¿Está amargo? No, está muy bueno, muy bueno.